Mi madre tiene un trabajo muy importante porque hace que el mundo siga funcionando todos los días. En su trabajo no paran de hacer cosas para obtener electricidad y gas. Y les han dado un premio porque es uno de los mejores lugares para trabajar. Distribuyen la electricidad y el gas hasta las ciudades para que los hogares, fábricas y oficinas puedan utilizarlos. Colocan torres con cientos de cables que vigilan con drones. Y a veces sustituyen las torres más viejas y esconden los cables por debajo del suelo para que los paisajes estén más bonitos. Construyen molinos de viento gigantes que no paran de dar vueltas. Y miles de paneles solares para conseguir muchísima electricidad. Utilizan los desperdicios de las vacas y los residuos de las ciudades para obtener el gas que llega a las casas por unas tuberías muy largas. Además, así ayudan a los granjeros de muchos pueblos. También ayudan a las fábricas a ser más sostenibles poniendo placas solares y utilizando gases renovables. Y plantan árboles en los montes que se han quemado. Protegen a muchas aves y otros animales para que no desaparezcan. Siempre están inventando cosas nuevas para perfeccionar su trabajo y mejorar el servicio que dan a sus clientes. Debemos reformar las casas de las familias que lo necesitan para usar mejor la energía y poder ahorrar. Y se preocupan de que todo el mundo pueda tener calefacción y luz sin tener que gastar mucho dinero. Cada vez hay más casas que utilizan su electricidad y su gas. Y no solo aquí, en muchos países. Está muy bien, Yago. ¿A que adivina lo que quieres ser de mayor? El mejor trabajo del mundo es hacer un mundo mejor. ¡Gracias por ver el debido! Gracias por ver el video